¡Ahhh! ¿Qué es lo que pasó? ¡Vamos a jugar un super jugazo! Dice Miguelito Que le vale churro Dile que Dile que a nosotras también y que no nos Dile que ¡Dile que maduren! Vamos a hacer un super jugazo Pilla Saluda Pilla Y hola ¡Dipinder! ¿Qué se hizo? ¡Te parece prudente! ¡No sé! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Hice así y le pegué ¿Qué? ¿Cómo dijo que teníamos que decir? ¡Perdón! ¡Me huelen las patas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cierre los puestos! ¡Hay que ir por ahí! ¡Nada de eso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tenemos a la niña! ¡Nos quiere! ¡No nos llevamos! ¡Tenemos a la princesa Pilla! ¡Tenemos a la princesa Pilla! ¡Tenemos a la princesa Pilla! ¡Se ríe! ¡Dalele like! ¡Si resultó tierna! ¡Y like por mi collar que me regaló! ¡Una amiga! ¡De México! ¡Con un cocoro! ¡Dale like por esta tenurita! Vaya! ¡Ohh! ¡OOO! ¡Ohh! ¡Aquí está la ventana! ¡Vine! ¡Pose sexy! ¡Pose sexy! ¿Qué? ¡Ja ja ja! ¿Qué? ¡Ah! ¡Los estaban espiándome! ¡Cierra las cortinas! Amo, esconder Estamos escondidos Estoy descansado Para que no nos vean Yo te cargo, yo te cargo ¿Quieres que yo te cargue? ¿Que te cargue Nani? ¿No te puedo cargar? Estoy grabando Esto lo vamos a ver Vean, chicos ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Tú qué dices que hacen, Pia? Los dejo en visto, niños No le caen bien a la niña Ay, me caigo aventura Mala Agárrala antes de que te lo viste Me huelan las patas Venga No, Macarole me huelan las patas Macarole me huelan las patas Ok, esto es más complicado De lo que creí, chicos Aquí está Beto Máscara Tendría que volver a empezar el video No, no es cierto No, no es cierto Bueno, no, ya no, nada, chicos Que vengan a hacer una junta real Niña ¿Vas a salir en el video? Nadie veía ¿Vas a ser famosa? No quiero Entonces les voy a decir eso No, voy a decirles que hagamos una junta real aquí Y prometo no traicionar Lo prometo Y los Lady Lovers Mis cerditos también lo prometen Correo ¡Una carta! Yo voy a ir Yo voy a ir Correo Correo, correo Este es el diseño A ver Palabra Miren Esto Esto lo dibujaron Palabra 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 Les voy a ir a decir Las patas No, pero espera Espera ¿Qué? No, muy bien Espera Escucha ¿Lo escuchan? Correo Correo Eso dije yo Pero no me vieron No me vieron Pero es que Haganme esconderte Pero fue como Correo Estamos aquí Nada más Esperando ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es? Se mandan un mensaje Voy por el Se me olvidó ¿Qué clase de mensajero Se le olvidó El mensaje No me Si este fue un mensajero En la edad De esas Bien antiguas Ellos tenían que viajar Miles de kilómetros Para entregar el mensaje Y se le olvida Ok De mientras Cortes Bienvenidos A Palabra Elegantes Tenemos cortes Comerciales ¿No lo quieres Faltar Pilla? ¿Ya no Sueltaste? ¿Me quieres Dar una base? Está haciendo Kawaii ¿Dónde está Pilla? Aquí Aquí está Descubrimos Descubrimos Una nueva especie Surfe Se cayó La nueva especie Hay que hacerle Cascuillitos A la que se cae Like por esto No le gustó No le gustó Ya no le gustó Hay que darle Muchos besitos ¿Qué quieres hacer? Quiero apagar la luz Los quiero dejar oscuras El monstruo ¿Ahora qué quieres? ¿Papel? ¿Papel? Corre Porque nosotros no tenemos libreta Yo no traje Michelle Queridas Queridas hermanas Les agradecemos Que sean Vecinas Con satisfecho Beto A ver Yo le voy a leer Querida Michelle Queridas Hermanas Les agradecemos Yo le veo ¿Por qué se le hable? Queridas Hermanas Hermanas Doco Nacho Ya sé Ya, ya No hay que dejar Que hagas Les Agradecemos A ver Yo le leeré Que sean Nuestras vecinas Con satisfacción Satisfacción Con satisf Satisfacción Satisf Yo le veo Yo leo mejor A ver Pásala Pásala Queridas Hermanas Les agradecemos Que sean Nuestras vecinas Con satisfecho Beto Ay Que me lo escribe Con la pluma Perfecto Yo quiero Y una pluma Ok ¿Quieren hacer una libreta? Sí Alguien no está caskeándome Alguien no está caskeándome Alguien no está... Me descubrieron Me descubrieron Falla Esa era la de paridad La ética Ven Artista Artista Espera Yo lo escribiré Gracias Gracias Yo lo... Yo sé Yo soy la reina Yo lo escribiré A ver que vas a poner Gracias Un besito 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 Ah, lo traba Voy a tapar Voy a poner las cosas No pregunten por qué estoy así mira y miren dice gracias los invitamos a una junta vengan desarmados para estar estoy grabando la reina ante queen aquí estallamos que llevamos 10 minutos ya escribimos el mensaje eso te pasa capturé no para catar allá por allá y envía el mensaje yo lo llevo porque le dicen a mi hermano el artista pues camina prisionero envía el mensaje hay que devolvérselo hay que devolvérselo mi guante envía el mensaje que envía el mensaje ok voy a dejarlo aquí grabando en lo que me quito el suéter ok no este es un público ay esto es normal que yo use no de verdad ok ya voy a grabar así los mareo los mareo morir y donde está el mensaje que ya habíamos escrito aquí no de seguro están escribiendo déjalo déjalo no es que yo me voy a poseer si ok te quiero mandar otro mensaje reina si pausa ahí viene ahí viene ya a ver vamos a ver no es nada si es cierto yo le pongo ok pausa yo personalmente les voy a enviar algo vámonos el mensaje oiga no pueden entrar en el apropiador mensaje como vos lo pones bailes en salud sí mira dibuja muy bien